Earthquake, Drone Attack, Meteor Shower, que llegue óseas, también ¡Eh! ¿Qué es este bichito? Mira que un bicho te robe los pantalones ¡Noooo! ¿Para qué? ¿Hay que ir a por él? ¡Venga, corri! ¡Venga, vamos! Muy buenas, seguimos en Haven ¿Están aquí que quieren hablar? ¡Vamos a hacer un bicho, quiero decir uno de los grandes! ¡Sí! Ah, pues mira ¿Cuántos planetas tiene la colmena, no? ¡Sí! ¡El universo entero, eh! ¡Sí! ¡Sí! Sí que sí, yo No soy exactamente un creador en los seres superiores que crearon el mundo y todo eso Pero si nos golpeamos la colmena, cuando llegamos al bicho... Bueno, esperemos que no ¡Ja ja ja! La fuerza del karma, ¿no? Sí Es verdad que teníamos que conseguir otro hiperóxido ¡Ah, cierto! Para cortar el puente que nos unía con... Espera, espera ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vale! Pa 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 ¡Come! ¡Esto es lo que más llena! Según creemos nosotros, también te digo ¡Sí! ¡Oh! Que ya estaba sola todo el rato ¡Oh! Tenía esta enorme risa en tu esp face que me unirve Según me preguntaste cómo era tu vivas en la casa de Fosters ¡Ya sé! Pero está ... ¡Sí! 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 Se está hablando de mi infancia, hombre "...despacio de la infancia aquí... ...y tú estás entrado en un risa?" Pero a este punto, no es un risa Es como, un mega risa ¿Dónde es? No, no importa, no puedes sentirlo, está justo en el medio De todas formas, va a desaparecer en su propio No vas a romperlo No puedes romperlo como eso El mejor caso de escenario, va a ser más inflamado El peor caso, va a ser infectado o dejar un cero ¿Has nunca tenido acné? No Espera, espera ¿Tienes acné? Bueno, sí, grande Pero tu piel es tan suave Está difícil, ¿no? ¿Tendrán foto? Eh, no ha subido nada Sí, se subió un poco ¿Sí? Ínfimo, ¿eh? Vale, vamos a buscar esa nueva piedra de hiperóxido Ahora sí Para cortar el puente y evitar que Osías venga por nosotros ¿Pero dónde lo vamos a buscar? No lo sé, habrá que... Tenemos que recorrer planetas nuevos A ver si notan algo Tenemos que encontrarlo primero Vale, vamos a observar el mapa Sí Hemos ido por arriba Por aquí no hemos estado Por aquí tampoco Ni por aquí ¿Y si vamos por aquí a este gris que tenemos justo ahí? Este era donde las milsanas Las bananas esas ¿Cómo? Las guaninas La cosa nueva que conseguimos No, ese es este ¿Ese es? Ah, es verdad Volamos a este Y vamos hacia el gris Vale Que es toda una zona nueva Y por aquí también está esto nuevo Ya, pero por ahí ya hemos recorrido estos cuantos al menos No sé Vale, vamos aquí y abajo Para recorrer otra zona diferente Vale Aquí fue donde conseguimos uno de los fragmentos de la nave, ¿no? No, lo tengo claro Yo creo que no hemos estado No Porque si no salían rosa ¿Qué dices? Pero si acabamos de comer No te inventes cosas No, si hay Gulosos Cuánta gula, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué? ¿En el otro es Viri Viri? ¿Es Viri Viri? Que lejos se quedó, ¿no? Sí, no quería caminar hoy Bueno, bueno, bueno Vengo porque sois vosotros Pero Tampoco os creéis aquí Sí, sí A ver Uh, hay arroz Qué grande es Viri Viri Vale, ¿es por aquí? Sí, es por aquí, ¿no? Hacia arriba, sí Eh, 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 eh Vale, por la izquierda Eh, ahí ya Uh, oh, Helicabs Oh Oh Kai siempre tiene frío, ¿eh? Cuando salimos de por ahí Sí, es verdad que se queja Siempre se está quejando De que tiene frío Es verdad Cualquier cosa Eh, a ver si conseguimos Más mantequilla Desapareciendo las rosetas Sí Entonces Íbamos a ir a la izquierda, ¿no? Eh, sí Pero Estas piedras tenían Mantequilla Mira Ah, mantequilla Eh, semillas Así Podemos plantar Vale Más mantequilla Ahí hay más Que no hay muchas Porque no está uno Cada stack Pues sí Me pregunto si en el siguiente planeta habrá más Podría ser No recuerdo si fuimos por aquí La otra vez No Creo que no Que cogimos algo ahí Y nos fuimos Ah Cogeríamos una pieza o algo De nada Sí No, esto no Buya Ah, mira Hay un camping ahí O sea, un sitio para acampar Ah, mira que bien Oh, mira Ahí, ahí, ahí Ya voy, ya voy Ahí La bantequilla Esa está buena Un esto para llamar a Viri Viri Pero este sitio está ya limpio Eso parece ¿Estás segura si este sitio está correcto? Pero aquí no estuvimos, ¿no? No Hay un sitio para acampar Y a la izquierda hay otro puente Sí No, aquí no habíamos estado Ya, por eso me sorprende Pues fíjate Estaba ya directamente ya Mejor, ¿no? Hemos descubierto un nuevo punto de vuelo Sí, creo que está hecho a breve Quizás sea porque de aquí parten Varios caminos interesantes o algo Está claro que esta es la zona del bioma nuevo De la bantequilla Vamos, este sitio Nos está siguiendo este bicho No Nos arrancó Vamos, vamos a enfrentarnos a él No puede entrar Adiós Esto no son avispas muertas Eso parece Sí, no, aquí ha habido problemas Ya ¿Has visto? Te he igualado en semillas Sí Eh, eh, por aquí, aquí, aquí Examinar Oh Pues sí Eh, si eran avispas entonces Es que se parecía No lo sé Mola Que hayas muerto Pero claro ¿Quién la ha matado? Claro Bueno Muy malamente, la verdad Depende del momento, eh Eh Oh, a ver Oh Oh ¿Cómo? ¿Por qué será que puede verlo también? Oh, oh, ¿por qué? Eh Oh, oh No puedes Es como un búho con cosas, ¿no? Me da cosas Hay que terminar con los de los lados que curan Pero no le estamos haciendo casi nada, eh Malditos bichos de los lados Eso le ha hecho daño No le estamos haciendo nada con esto Ahora, ahora Que está caído Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, pero es que los de los lados curan Pero ¿cómo hacemos para darle a los de los lados? Creo que... No lo sé Pero ya muere, ya Que va a morir 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 Siempre dice eso Venga, una buena entre los dos Ahí Alá, y ahora vamos a ponerle el lado Pero ¿por qué? Vale, pero lo va a pasar Bueno, lo va a pasar Bueno, lo va a pasar Bueno, lo va a pasar Vamos, maldito bicho Hostia, va a hacer algo No lo sé Eh, es verdad Ha llamado a otro No ¿Cómo es posible? Maldito Pero no vayas a por el torico ese Por favor Mata a este No, ¿por qué? Vale, le das tú Vale, vale Pasivo y... No sé Atacar Atacar a muerte Ya Vamos Ah Ah Ah, el llamarada va al otro No sé Creo que es random Porque No he hecho nada diferente Cuidado A ver, voy a lanzar el llamarada Para acabar con el otro Sí, se ve que las llamaradas Van a los bichos ¿Qué tal? Si yo llevo haciendo llamaradas Por un rato Vale, yo lo pasivo ¿Vale? Vale, pasígualo Dale tú a eso de muerte Uy, estoy salido Vale, vamos a hacer doble llamarada Ahora Maldito bicho Ahora que está Que está ahí Igual, dale Dale, dale Ahí, ahí, ahí Bien Ah ¡Guau! Oye, qué bonito ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí? ¿No nos lo podemos quedar? Ah, sí Oh Bueno, ¿qué pasa? Bobigado ¿Pero con qué se la van a pegar? No lo sé Hombre, ¿qué se esperaba? ¿Atornillarlas o soldarlas? Buah Atornillarlas, ¿no? Me suena mejor que soldárselas ahí Joder, pegarle un tornillo Tampoco lo veo muy... Creo que no Las astas, no Me suena Me da que las cornamentas, sí Pero las astas, creo que no ¿Qué dices? ¿Qué? 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 ¿Qué nuevas antleras? Bueno Ungulates Shade antlers Y grow new ones Every year Usually Now I'm not sure How the annual cycle works Here on source But it can't be that different Seguramente Could have told me earlier You didn't know Why do you think I was trying to put this one back on? Well, you said it looked silly Okay Whatever I'm keeping the antler for my troubles What are you gonna do with it? Ya se le ocurrirá algo Ponernos en casa como adorno Vale A ver Qué mono este bicho Me sigue No lo sé Con la mirada Oye, ¿no deberíamos de tomarnos algo? Sí, eso estaba pensando Pero ¿cómo se siente? Eh, le gusta ¿Has visto? Le gusta ¿Qué le deja? Le gusta lo que he hecho Eh, pero no, no, no Ah Bueno, había un cantamento No, esto no puede Pero no la quiere No el planeta ve antes Que le voy a echar más de estos Que le gusta Le gusta A ver si nos ayudan los combates contra las siguientes avispas Bueno Ah, sigue aquí Sigue ahí El bicho este Eh, no Por ahí nos vamos a caer Donde antes Sí Pero bueno Ahora está arriba Eso Adiós Ey, por allí Por aquí Por allí creo A lo mejor se abría una puerta Mira, ahí hay Mantequilla Mantequilla A ver si me quedo con el nombre Bantequilla Suena a mantequilla Es mantequilla Solo es cambiarle una letra Creo que es la gracia ¿No? Hmm Eh, vale No hay más Creo que es para allá La puerta, eh ¿Para arriba? No Para enfrente Mira Ah, vale Una puerta para avanzar Dice Sí, que buscas tú Eh, no sé Yo estaba mirando A ver si había algo más por aquí Más mantequilla Ah, mira Ahora sí Está justo ahí Esa Proseguimos Con la aventura A ver si conseguimos más aliados Sí Lo que pasa es que el campamento Estaba atrás Entonces Si no encontramos otro Mejor usar un bálsamo, eh Hmm Porque A ver Pero el bálsamo No recuerdo cómo se... Ah, mira Ah Ya está Mejor Sí Dos ganas de ver luego Qué podemos hacer con la mantequilla Ya, verdad que sí ¿Para suelta? Qué ¿Dónde está? A los bichos Mira, a la izquierda hay uno Hmm Ah Esa es una idea ¿En serio? ¿En serio? Hmm ¿Qué? ¿Tengo un plan? ¡Folvame! ¿Qué? ¿Vamos a escarchar uno de estos? Para tender la mano Ah, podemos... ¡Vamos! Téndele la mano La manita Es para cogerlo tú y yo de la mano Ah, vale, vale ¡Hala! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Qué hostia! Vale Vale, vale 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 Pues agárrame Vete tú y agárrame Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Echarte encima de una...? Ah, bueno ¿O dame la mano? A ver, a por uno de esos De una de esas Esa la tienes bien ¿Esta la tengo bien? Pero corre mucho La jodía ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pobre bicho! ¿Cómo? ¡Semilla de onda! ¡Qué buena! Hombre, está claro, ¿no? ¡Ah! ¡A lo mejor nos la podemos tomar o algo! Oh! ¡Oh! Probablemente vamos a intentar pescar estos cristales ¡Vee! ¡No, antes de que se los vuelva a comer! ¡Venme! ¡No hay tiempo para parar! ¡Para atrás! ¡Este otra! ¡Oh, yo no puedo cogerlo! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Y este flujo de onda ahora? ¿Y ese? ¡Sí! ¡Nuestro propio flujo de onda! ¡Oh! ¿Cómo? Estos flujos de onda están empezando a crecer en mí. Vale, nos entendemos. ¿Qué ha dado como un hilo de onda? Sí. Pero... ¿Y qué significa? Ahora nuestra onda es verde. Sí, tenemos nuestro propio recurso, ¿no? Sí, no sé para qué será esto. ¡Qué pro! Está bien. Ah, mira, por ahí volvimos a donde vinimos. Vamos a investigar por aquí. No, parece que haya mucho más en este planeta. Pero ahí hay una puerta. Pero esa puerta va a donde ya estuvimos antes. Ahí, a ver. ¿Y por ahí el otro lado? ¿El otro lado? Lo que podemos hacer es volver al campamento y ir por el otro lado. Por el otro lado del campamento. Y en el campamento podemos cocinar las bantequillas, a ver qué hace. Vale. Vale, buena idea. Creo que no queda mucho para terminar. A ver, deja mirar el mapa. Sí. Aquí se acaba el camino, parece. Sí, por este lado al menos. Sí, hay que volver. A ver. Ah, un poco... Yo estoy un poco tocado. Vale. Vamos. Mira, más bantequilla. Tengo ganas de ver lo que se hace con ello. Sí, ahora lo vemos. Volvemos por aquí mismo, ¿no? Total. Sí. Y ya sabemos que podemos cazar a los bichos esos para crear nuestra propia onda. ¿Tú me tomas de otro lado? Sí. ¿Por qué dijo que quería volver por el otro lado? No lo sé. Sí, da igual, ¿no? Bueno, a lo mejor es que por aquí hay más enemigos que por el otro lado. A lo mejor. Pero mira, no tardamos nada. No. Vacio. Es verdad que el pobre Kai era alérgico a esto. Pobrecito. Ahí. Camping. Curarnos. Eso, desentuente. A ti no te curó casi nada porque no resiste tanto. Pero a ti sí. Cocinamos. Venga, banquetilla de zan. ¿Bantequilla con qué? ¿Con miel sana? Puré de miel sana. Y con esto sopa de bobo en bantequilla. Potaje de bantequilla. Puré de miel sana. Bantequilla suena guay. Estoy diciendo que parecen plátano. Ya, un poco. Serví. Serví. Eh, eh, eh. Nos ha dado bien de experiencia. Sí, la mantequilla mola. Eso está bueno. Anima a cualquier relación. Sí, siempre igual. Correcto. Correcto. Haría las cosas más fácil. Me gusta más ese. Hace las cosas más fáciles. Interesante. ¿Eso involucra un esfuerzo físico? No necesariamente. ¿Eso requiere alguna creatividad? Hace las cosas mejor. ¿Se sube? A veces. No, espero que no. Ok, lo sé, lo sé. ¿Quieres dibujar un portrait de mí? No puedo dibujar, pero puedo hacer algo más. ¿Cómo es Kai? ¿Cómo es Kai? Siempre intentándolo. ¿Y todavía te curaste un poquito más? Ah, otro fin día en el final. Estoy preguntando qué tiene para nosotros. ¿Earthquake? ¿Ataque drone? ¿Meteor? ¿Que llegue óseas? También. ¿Y qué es este bichito? Mira que un bicho te robe los pantalones. ¡No! ¿Ese críter realmente robó mis pantalones? No. No. En vez de estar ahí riendo, me ayudame a encontrarlo. Ok. ¡Voy! ¿Para qué? ¿Hay que ir a por él? ¡Venga, corre! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Dame la mano! ¡Ahí! ¡Tírame! Espérate, pero vamos a ponernos mirando... ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Dame, dame, dame! Es que se mueve mucho, ¿eh? No sé si te tengo... ¡Ah! ¡Qué desgraciado! Si me tenías. ¿Si te tenías? Sí. Es que a veces no sé si... Yo te aviso. A ver... ¡Maldito bicho roba pantalones! ¡Jolín! ¡Se mueve muy en círculos, desgraciado! ¿Qué hiciste? Me equivoqué de... A ver... Pero no te... ¿Por qué te das la vuelta? Es que intento pararme para cogerte la mano. ¡Que no! Yo me pongo a tu lado y te cojo la mano. Vale, vale, vale. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! Pero ya no, si nos movemos... Es que justo se pueden atravesar las piedras, pues claro. Claro, porque es muy listo. No quiero estamparte contra una piedra. ¡Ay! ¡Maldito sea! Simplemente no podríamos cogerlo y ya está. Lo teníamos, pero... ¡No! ¡Maldito bicho! ¡Ay! ¡Ay! Pero tienes que avisarme hacia dónde vas a girar, porque si no... Vale, vale, vale. Yo sigo por un lado y tú te vas por el otro. ¿Dónde está? ¡No! Lo he perdido. ¡Te quedaste sin pantalones! ¡Ah! No, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Por qué no te pude lanzar? Porque... Mmm... Me pierdes. Pero cómo corre, eh. ¡Joder! El bicho este, eh. Y si lo dejamos quieto que se pare... Lo vas a ver, eh. ¿Sí? ¿Estás bien? Bien. ¡Vamos tranquilo! Si se queda quieto... Venga, vente por aquí detrás. ¡Va! Y corremos desde atrás. Línea recta. Vale. Dame la mano. Ahí. ¡Ahora! ¡Ahí! Menos mal que alguien piensa. A saber. ¡Ah! ¿Con qué? Le va a hacer el trade. No sé. Le trae otros pares de pantalones y se lo cambia por cualquier cosa. ¡Ah! Vale, tenemos que ir... A sellar. A... Hacia arriba. ¿Estás diciendo eso porque es todo limpio? No. No es todo limpio. Es pristino. Es bueno ver un lugar que la apiaria no se ha ruinado. ¿No crees? Sí. Es verdad. Parece que los huesos ya tuvieron un golpe. ¡A lo largo de que se queden para nosotros! ¡Vamos! ¿Se da de fantequilla? No, aquello de aquí detrás de la piedra. ¿Qué hay detrás de la piedra? Esto. ¡Ah! No, ese es Boba. ¡Boba! Aquí se que hay un montón de óxido, eh. Vale, en este planeta. ¿Dónde estoy? No lo sé. No lo sé. Vale, hemos venido por ahí, ¿no? Aquí. ¿Vinimos de ahí? Sí. A ver, podemos poner el mapita este. Ah, vale. Esto conecta con arriba. Ah, esto conecta con ahí. Vale, pero vamos ya limpiando caminos. O sea, nos falta aquí descubrir probablemente un planeta que haya en medio. Sí, un islote. Aquí otro que comunique con esto. Y luego la única vía sería por aquí. Ajá, o sea que tenemos que ir para allá. Hacia donde estaban los enemigos chungos. Sí, pero vamos a ver qué hay por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Huye de eso! ¡Mierda! ¡Huye! ¡Oh, oh! No, 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 no. Eh, eh, eh. Vale. ¿Y ahora? ¡No! Me da miedo ese bicho. Ya, normal. Vamos a intentar esquivarlo por aquí. Pero por aquí no se puede ir. No se puede ir, mierda. Hay que ir por allí. Vale, ¿estamos curados? No. Sí, sí, estamos curados. Sí, 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 sí. Podemos intentarlo. A lo mejor por aquí lo despistamos. Vale. Por aquí vinimos, ¿no? Ah, no lo sé, quizás sí. ¡Oh! ¡Eso fue una buena! Más alto. No sé por qué dice eso. Me imagino que porque este nos lleva a... Pues la música como se ha puesto ahora, eh. Ya. Música intensa. Ah. Ahí había algo, ¿no? Ah, no lo sé. Vale. Yo la pasigua, va. Dale. Pero a ese cargo el ataque y no lo hace, eh. Porque tiene que esperar a que sea de su turno. Vale, la pasigua. Los tamayu, estos no son tan... Pues sí, se queda ahí como esperando. Sí. Vale, ahora hay que... Tener cuidado. Va a ser jodido, eh. Ajá. A ver, aquí. Parecía que había algo, pero... Uh... ¿No es esta otra de esas turbinas de Wadoo? No lo puedo creer. Creo que es un cemeterio de Wadoo. ¿Podemos pegarla? Solo en caso de que el otro se rompe. ¿No entiendes? Estas son indestructibles. Exacto. No te enteras. Vale, esto confirma la teoría de que hay... Varias piezas de cada por ahí. ¿Qué hay para Jack? Ah. No, por aquí no. Cachis. Hay que ir por ahí, Brian. Vale, a ver, hay que llegar al otro lado. ¿Dónde está ese bicho? No lo sé. Antes estaba por ahí delante. ¿Dónde está ahora? Me da miedo. No lo sé. ¿Por qué no está? Hay que tirarse para abajo. No veo a nadie detrás de nosotros. Vale. Vamos por aquí, por el bordito. Ya no lo veo, eh. Miedo me da. Vale. ¿Volvemos por aquí? A ver. Ah, míralo allí. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ah, ha vuelto a aparecer. Sí, sí. Mejor lo esquivamos porque esos bichos los carga el diablo. Hostia, es que meten que no veas. Y son muy difíciles de... Eh, sí. De pegarles bien. De pegarles bien. Sí. Vale. Ahí hay un biribiri si la damos de comer. Claro. Estamos listos de ir. Ah, este nos deja llevar gratis. Oh, de vuelta a tu casa. Oh. Este es el que nos lleva a la otra zona. Ah. Que no terminamos de explorar. Oh. Porque nos encontramos con avispas también. O si la terminamos de explorar. No, no nos encontramos con avispas. Estábamos facilidades de vida. ¿Ves? Este. De... No faltó por explorarlo. Vale, pues vamos a explorar eso. ¿Cómo lo llamas? Gordy. Bueno, Muffin en inglés. Me gusta más Muffin. Lo estoy ya... Eh, mira. Este no es biribiri. Ah, pues no. Este es el islote ese. ¿Cuál? Que... Ah, no, no, no. Sí, que tenemos que ir para atrás, ¿no? No. Sí. Hacia allá. Justo donde nos dejó, ¿verdad? Lo mismo, sí. Bueno. Es que estos bichos son más inteligentes. Te dejan donde saben que quieres que estás. Claro. A ver qué hay por aquí. A lo mejor encontramos el ala izquierda, que es la que nos falta. Uh, ¿tú crees? Mira, por ahora veo ahí arriba una puerta. Y un sitio para acampar. Guay. Y un camino. Interesante. Muy interesante. Hubiera sido bonito que nos hubiera llevado ahí arriba del todo, ¿no? Ya ves. ¡Eh! ¡Eh! La sem... La grilufa. Que esto curaba montones. Sí. Mmm. Vale. Vale. Guay. Ahí hay un bicho raro. ¡Eh! ¡Ahí había más! Ahí había más. ¡Ahí había más! ¡Agrilufas! ¿Dónde? Por aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí también! ¡Pantris! Semillo de agrilufa. ¿Qué es esto que siento en mi mano? ¿Puede ser... ... quizás... ... que es una silla? No... Sí... ... es una silla La silla de victoria, podría añadir ¡Oh! ¡Pero eres el que tú eres del frente! En cuanto a la coger de sillas, siempre estaré del frente ¿Entonces, ¿qué ganaré? Oh, ¿neces realmente necesitas un premio para...? ¿No? ¿Es un premio que se aportaron? ¿Es un premio suficiente? Solo lo hago Vale, vamos a coger este hilo Pero ya hay agrilupas Ahí ya las cojo Vale, da la vuelta por aquí Sube hacia arriba... ¡Boh! da más vuelta... Pues no Vale, hay que ver cómo llegar ahí arriba, eh A ver, ahí está claro que hay que coger un puente onda Sí, quizás sea por aquí arriba ¿Sabes? ¿Por aquí en izquierda? Sí ¿Por este lado hacia allá? A ver... Por aquí está la puerta, es la siguiente zona Bueno, pues tampoco está de mal ¡Míralo! ¡Ajá! Uy, que me caigo Y... a la vida... ¿Cómo? ¿Cómo... Derrapan y zigzaguean estos caminos? ¡Muy bien! Easy now Creo que estás formando un hábito Y yo por ser así... No lo sé A tomar por el saco A ver qué nos encontramos aquí Sí 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 ¿Y por los otros sí? Sí No A ver si es la casa de Cádiz ¿Tú crees? No 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 ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí Sí Bien Es que Kai tiene cada cosa que... A lo mejor es porque a él no le mola el té O que no le mola que lo hayan encontrado en una casa mohosa O sea, también También, también No, esto nos está llevando para abajo Bueno, no importa, nos faltaban cosas por aquí, ¿no? Bueno, pues por abajo, ¿no? O no Solo nos la está armando para ver si nos caemos Ah Sí, sí, este juego juega contigo a eso Vale ¿Seguimos avanzando a la siguiente zona? Venga A ver si encontramos... El ala izquierda, que es la que nos falta O lo del óxido Ahí Ahí hay un camino para abrir Sí Y ahí... Ah, pensaba que el bicho se estaba ahí Hay que enfrentarse, ¿no? Hay que enfrentarse, ¿no? Hostia, este bicho... Me recuerda a un Rayquaza Sí No nos hemos enfrentado a él, ¿ya? No, al de la izquierda Al de la derecha, que diga, no No O sí No, nos enfrentamos a otro que tenía una mano en la cola, pero no era parecido a este No, no es eso No me parece que me preocupa mucho Hostia Hostia Tú eres seguro ¡Viva! ¡Bam! ¡Bam! Estoy empezando a parecer muy cansado ¡Estás listo cuando estás! ¡Bam! ¡Bam! ¡Tienes lo que hacer! ¡Pumaaaaa! Lo apacigua ¡Vale! Lo apacigua ya, vale ¡No! ¡No! ¡Qué rápido! ¡No me dio tiempo! Vale, la pasé igual tú. ¡Joder! Si es que te veo así cargándolo, ¿con quién quieres? Vale, listo. Payasena se llama. Está chulo, eh. Está bonito. Ese me gusta. Tranquilo. Vale, echamos un ojo por aquí. Sí. Antes de irnos. Estamos consiguiendo un montón de las agrilufas estas que son buenas para curar. Ah, ahí arriba parece que hay algo. Sí, vamos arriba, a ver. Ay, que me quede clavada en una piedra. Oh, no. Hay otro Rayquaza. Ah, no, 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 no. Aquí había algo brillante. Ah, son los Helikas. Un cebo. Vale, y aquí ya no hay nada más. No tiene pinta. No tiene pinta. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Sí, sí. Sí, sí, vamos a acabar. ¡Buah! Que no veas, sí. Continuamos por aquí. A ver qué hay por todas estas partes, porque... No sé. No sabemos a dónde va a llegar. Algo tiene que haber, ¿no? Sí, me imagino. Aunque en algún momento... Ah, mira. Hemos llegado al final, parece. Ah... O sea, que aquí debe haber algo. Debería. El Rayquaza ese... Flow Burst. Flow Burst. Flow Burst. Eso fue una próxima. Bueno, tampoco conocí yo tanto. Hay todavía más. Creo que a lo mejor esto solo es zona de farmeo de... Ah, no, hay algo ahí arriba. Sí, hay, ¿eh? Huele un poco... ...swampi, creo. Swampi? Pretty normal. Helikap. No estoy diciendo que no es normal. Solo estoy diciendo que huele. Para allá. Helikap. Ese bicho es nuevo también. ¿Tú ves? Agrirufas. Helikap. Agrirufa. Atrás. ¿Ah? ¿Había alguna que atrás? Sí, pero... Vale, hay que volver para allá. Ahí. ¿Qué será eso de arriba? No parece un ala. Pero a lo mejor es un ala. Hay que coger algún hilo. Ah. Esto está aquí como muy bien puesto para ir para arriba, ¿no? Ah, míralo. Ah, míralo. Que lo mismo. Que suerte tenemos, eh. 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 Jolín. Quema la pata, ¿no? Pues sí. Bueno, hemos descubierto este camino, pero... Sí. No está siendo muy fructuoso. Muy fructuoso, no. Teníamos una de cebo por aquí atrás, ¿no? Sí. Sí. Ah. Bueno, ¿en este o en el anterior? No, en el anterior, tío. En el anterior, sí. Que podemos coger un biribiri e ir para atrás. Claro. Jolín, qué rabia, ¿no? Ya, hemos recorrido toda esta zona. Sí. Pensé que habría algo guay al final. Bueno, hemos conseguido cosas para hacer medicinas. Eso sí. Muchísimo. Eso sí. Los helicaps y las agrilufas estas. Vale, no recuerdo. Quizás sea una zona de esto, de farmeo de esto. El puente está ahí arriba. No recuerdo si fuimos... Fue por aquí por donde vimos lo de... ¿Lo de qué? Lo del cebo. O fue el anterior. No lo recuerdo yo tampoco, vamos a echar un ojo. Para... Ah, mira ahí. Sí. Estoy starving. No estás starving. ¿Qué? No mientas. No. Estoy bien. Oh, puedo sentirlo ahora. Estoy hungry. La manzana... La miel sana. Eso. Miel sana sana. Bueno, hemos descubierto ya bastante del mapa, eh. Sí, nos va quedando menos. No, la biribiri. O este nos va a llevar a donde estábamos antes. A donde querramos. Ah, la mezcla. Aquí, ¿no? Sí, a este y así acampamos. Y luego seguimos subiendo hacia arriba. Que dicen que tienen hambre, pero para mí comimos hace poco, ¿no? Sí. Bueno, ahora miramos, a ver si es verdad que tienen hambre. Que no nos fiamos, porque a veces dicen tengo hambre y mira, y no tienen hambre. Exactamente. Ne caco. A ver. Ah, pues sí tienen hambre. Sí tienen hambre. Siempre le da frío acá y cuando estamos por aquí. A ver si encontramos un abrigo en alguna casa. Ya, no vendría mal, ¿no? Pero en realidad de ropa no nos estamos cambiando ni nada. Pa' qué. ¿Nos hace falta curarnos? No. No, eso es mucho. Vamos a cocinar. Venga, algo con bantequilla. Bantequilla, sopa de boba y bantequilla. Eso tiene que ser energético a muerte, ¿no? No. Aunque no nos ha dicho la composición química de la bantequilla. Ya, pero suena energético. Sí, bien. Ha subido bastante. Comer bantequilla te sube a tope la experiencia. Es la hostia, es la hostia. A lo mejor la primera vez que lo haces el plato, luego ya... No lo sé. Podría ser, por plato nuevo. Está claro que viene de origen. Está claro, está claro. ¿No recuerdas dónde lo encontraste? No. Y ya te dije que era mío cuando era un niño. ¿No lo tiene puesto? Sí. Ah, en el... Esto no. Es verdad. No lo sé. No lo sé. No lo estás. No. Oh. No. Muy posible. Sí. Si. Sí. No. Muy posible. Al menos sabes tu origen Es una situación un poco jodida Es que como vimos también que los cargueros aquellos no cabía mucha gente Creo que tendríamos una oportunidad de cerrar la puesta Pues probablemente evacuarían a los niños Tiene toda la pinta Y dejarían a los adultos, bueno, a la mayoría de los adultos Eh, que encontrar La puerta Ah, está allí, aquella, ¿no? Sí Sí, esa es Esta de aquí de la izquierda No, esa va hacia allá Ah, entonces tendría que ser una que fuera hacia allí Sí ¿Hacia arriba? Sí, hacia allá, ¿no? A ver, que no veo el mapa bien Claro, para arriba Hacia arriba O sea, ser hacia allá Por eso, por eso Pero no... Pero no veo ninguna Ah, a lo mejor se abre desde el otro lado Y no hemos desbloqueado el camino hacia aquí, desde el otro lado Ostri, nos fastidies Bueno Pues vamos a ver el rodeo Mmm... Tiene toda la pinta que vas a tener razón Mmm... Podría ser Sí Algo como es el puente, como que lo pintan como en azul A lo mejor eso es en plan de, puedes pasar por aquí, pero... Sí, puede ser Tienes que desbloquearlo por el otro lado Tienes que desbloquearlo por el otro lado Tienes que desbloquearlo por el otro lado ¿Crees que eso es impresionante? Nosotros también podemos volar ¿A quién se lo estaba diciendo? A las bolas estas? No he dicho algo Se lo estaba diciendo a las bolas esas de... No lo sé Que absorben... Ondas Deberíamos encontrar otro sitio como este ¿No? ¿No? No ¿Y qué? ¿Por qué no quiere? No lo sé Vale, hay que ir para allá Porque es una tontería Tiene pinta A lo mejor se cruzan y lo cortan Eso es lo que está intentando, ¿no? Sí, pero si lo cortamos nos caemos Ya ¿Qué? Pero hay que aprender a cortar los hilos para el puente Hmm... También es verdad Vale, ahora aquí Hacia... Hacia... La izquierda Ah, míralo ahí Ueh... Ueh... Esa pobre gente que se dejó la ropa tendida Ya... Qué penita, ¿no? Mmm... Estamos metiéndonos en territorio fangoso, ¿eh? Sí Sí Ojito Derecha Bueno, para el mismo primer nuestro de aquí de izquierda Hacia... ¿Qué de la izquierda? El de la izquierda Que... Tiene que haber uno por aquí que podamos abrir Hacia la izquierda Míralo ahí Ey... Hay que enfrentarse a un bicho Hay que enfrentarse a muchos bichos Hay que enfrentarse a muchos bichos Hay que enfrentarse a muchos bichos Ese es nuevo, ¿no? Sí... No... Sí, ya lo hemos visto Vale Hala... Hala, le dimos la... Le dimos al más miedo ¡Oh! Oh, 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 oh Casi, ¿eh? Esa está casi ya... Hala, ahí le pegaron ¿Qué hijo de puta? No, impacto No, impacto Pero no le pegas a ese No sé cómo se elige que ataque a uno u otro Ni yo Cuidado que viene ese ¿Ves? Vale Pues hace un momento le pudimos pegar Porque tiene que estar en posición de ataque Vale ¡Ay! Maldito bicho Maldito bicho Ahí, 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 ahí Lo apacigua, lo apacigua Apacigua, apacigua Gracias por cubrirme ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Pelotazo, eh! Lo tenemos, lo tenemos ¡Buena! Siempre lo diré, pero me raya mucho que este bicho no tenga cola Sí, siempre lo dirás Y hemos abierto ya el puente por este lado y podemos seguir ¿Sí? ¿Esto qué es? ¡Ah, dale! Y el Salas ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es la Heliga! ¡Oh, Heliga un chungo! ¡Esta puede ser nuestra oportunidad! ¡Oh! ¡Espera, espera, vamos a curarnos! ¿Qué? ¡Curarnos! ¡Ah, da igual! ¡Oh, Dios mío! ¡Este! ¡No se siente tan bien! ¡Es listo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo el bicho ese! ¡Sí, sí, es nuevo! ¡Vale! ¡Yo la pasiguo! ¡Dale al otro! ¡Vale, yo le hago a la llamarada al otro! ¡Vale, está bien, está muerto! ¡La pasigua! ¡Vale! ¡A ver, nos queda el Helix! ¡Joder! ¡No veo tiempo de defender! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está confuso! ¡Ya no! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ha sumoneado a un torico! ¡Vale! ¡Y el torico le cura! ¡Vale! ¡Apasiguar! ¡No me da tiempo nunca! ¡No me da tiempo nunca! ¡Se atacan muy rápido! ¡Vale! ¡Cuídale! ¡Nada! ¡No me dio tiempo! ¡No! ¡No me da tiempo con este! ¡Dale tú! ¡Vale! ¡Vale! Creo que tenemos que hacer algún ataque doble! ¡Vale! 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 ¡Tengo un malo sentimiento sobre esto! ¡Sí! ¡Vale! ¡No le quitamos nada, eh! A lo mejor el Feliga es demasiado poderoso para nosotros ahora mismo! ¡Pues a mí me ha dejado...! ¡Cúrame! ¡Ah! ¡Te curo! ¿Cómo? ¡Aquí! El Feliga tiene pinta de que es muy poderoso, eh. ¡Oh, tío! ¡Oooh! ¿Qué le hiciste? ¡No sé, le dio un impacto! ¡Noo! ¡Pero no le dio ningún impacto! Le diste un impacto un buen momento, yo creo, eh. ¡Noo! ¡Ahí, ahí, ahí! hay que acabar también con el torico antes de que lo cure creo que cuando va a invocar a otro es cuando es más vulnerable vamos a intentar un doble impacto vale, vamos nada, la mierda oh nos va a reventar eh con esto nos va a reventar mierda deberíamos haber aprovechado ¿eh? ¿cómo? me morí ¿qué ha pasado? morí, morí me cachis pero uno tiene... espérate pues ataco yo, ¿vale? vale, lo atacas tú tiene que quedarse stuneado, tío ¿no tenemos más bálsamos? no ahora ahí está más stuneado ah, que viene ahora bien ah, muy lento ya es mejor no hacer un... un impacto rápido si vamos pero tenemos que bloquear, si nos da no funciona ahora ahí, ahí, ahí buena vamos, 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 vamos tu turno sí sí la virgen oh danos algo qué bonito, eh esto no existe no existe no existe no existe sí sí, eh sí, eh sí, eh sí, eh oh, nos va a curar oh, bien qué buena gente oh, nos curó a tope, eh 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 no hay no hay eh sí eh 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 jajaja ojalá podríamos llamarlo ya, verdad, vendría muy bien oh, la pluma de Héliga No sé para qué servirá, pero fijo que mola Seguramente Mi pequeño poni Está bueno Merece Pues tenemos que seguir Para adelante Ah, míralo ahí Es ese, ¿no? ¿Dónde? Ahí enfrente Aquí esto ya lo habíamos registrado, ¿no? Sí, este sitio, sí Mira, esa puertita abierta Indica que hemos registrado Pero mira tú, de repente nos encontramos Al Helig ahí sin quererlo ni comer Sí, total No, sin quererlo ni beberlo Yo te entendí A veces me gusta inventarme los proverbios Y a veces, claro ¿Por qué no? Vale, aquí fue donde estuvimos la última vez Más para adelante Y... Tenemos que seguir para adelante Y ya ves No te preocupes si lo que lo haré Sí Sí ¿A qué fondo se nos ocurrió lo del puente, no? Sí, me da que sí Esta zona la hemos descubierto poco, eh Eso parece Tiene mucho óxido por coger Un púdico de estos Ah Tres tores Hostia, ¿cuántos, no? Se me escapó Apacigua lo que te cubres Vale 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 Vale, listo La pasivo yo Vale Trabajo en equipo Yo la pasivo Y ahora Tres Listo Y la pasivo Porque no se pusieron a curarse entre ellos, eh Porque esto se hizo Sí, hubiese sido imposible, ¿no? Vale ¡Eh, eh! ¡Por ahí, por ahí! ¿Por aquí no? ¿Sigue recto por ahí? ¿Qué es esa cueva? No lo sé, pero Aquí va a estar ¿Hay algo? Unos helicamps Y el puente a la siguiente zona Ah, creí que había algo guay, va Guau ¿Pasará algo ahora con osias? Mmm ¿Y a dónde da? Vale ¿De qué tal? ¿De qué tal? Vale Aquí debería haber algo ya, ¿no? Debería ¿Qué es el puente a la siguiente zona? No sé Esa es la que depende de cuando se va a ir ¿Cuál es el barrio que se va a llevar? ¿Puedes aventurar un guapo? ¿Un par de semanas? ¿Un par de días? ¡Ugh! No lo sé Vas a ver ¿Qué? ¿En esto es lo que estamos? ¿Qué es? No lo sé Exactamente Parece que estamos encima de una estructura Que fue una nave o algo Espérate, a ver Vamos a coger algo de Perspectiva A ver Por esta onda La música ahora está como Sí, más intensa Sí, más intensa Ah, aquí fue Donde vimos el esto Ah, cierto Aquí fue donde nos dio una paliza En las pichas aquello Vale Ahí encima de esa montaña Vi algo Sí, yo también lo vi Era como una nave De óxido rara Para saber Cómo se llega ahí arriba Hay que buscar Un hilo Vale Vale, este nos va a devolver aquí Vale A ver cómo llegamos ahí Ahí arriba Hay que subir Míralo por allí Hay que subir a esta montañita ¿A esa montañita? Sí Porque esto ya conecta con eso Para arriba Bueno Aunque por ahí Luego tampoco sé Cómo subir Pero imagino Que habrá que encontrar Un hilo Que esté por ese lado A ver si este hilo Nos lleva a algún lado ¿Este? Sí, no sé A ver Ey, nena A ver si está más fácil De lo que pensábamos Vale Vamos bien No vamos bien Vamos bien otra vez Que claro Lo hacen ahí Todo tricky Claro Es que esto está Tanto derrape Y ahora para que no vaya Arriba del todo ¿Te imaginas? Vale Buah Ese derrape Ese derrape Estaba muy fino Vamos, vamos, vamos Y uno muy cerrado también Otro Se queda poco Otro Supongo ¿Qué es? Sí Oh Aquí condensaban flujo Oh, suena bien No nos extrañaría Viniendo de la colmena Esta construcción Esta construcción Parece mucho más básica Que las plantas principales Yo creo que a lo mejor Era una especie de prototipo Y ellos pensaban Ok, genial Simplemente Hacemos todo Vamos a probar De nuevo Pero más grande Esa es solo una idea Total No decía eso contra ti Podría ser Solo me preocupaba Por el hecho Que puede ser Entiremente posible Hiperóxido Hiperóxido Oh Vamos 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 Ahora hay que volver al nido Para mejorarlo Espérate Eso de ahí abajo ¿El qué? Ah, no Pensaba que era un sitio Para Acampar Llamar a Biri Biri Ah Sí, no estaría mal Si pudiéramos llamar A Biri Biri No sé si había Alguno por aquí cerca O algo A ver No pone nada De taxi ¿No? Uh Lo tenemos Un poco complicado Lo bonito sería Encontrar algo Y que nos llevaran Claro Yo pensé Que con el hiperóxido Lo mismo Vale Pues volvemos a casa Bueno Pues nos toca Volver A patita Si encontramos Algo por el camino Pues las patitas Aquí fue donde Encontramos Una cosa La turbina De Guau ¿Qué era aquel? Sí Vale Time to go Time to go I think this one's my favorite Vale Este estaba Por allí Para la derecha ¿No? ¿Derecha? O no Ah no Está para adelante Está para adelante Necesitamos Bajar aquí Para luego ir recto A esta casa Sí Pero en el mapa Está para adelante Sí Un sitio de cebo Oh Bien visto Ven Biri biri Oh Sí Nena A casa Guau Ahora que podemos mejorar Eso Va a ser la hostia Vas a ver Ahora solo nos faltará Encontrar De donde sale El puente Ya La base del puente Va a poder cortarlo Sí Pero no está mal Gracias Autosuficientes No sé ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Has visto algo raro? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Le diste a casa? Sí Estamos en casa Se ha roto ¿Pero qué? Ah claro Es para unirnos Con ese lado Creo Es para unirnos Con ese otro puente Creo ¿El qué? Esto de aquí Ah Para unirnos Con aquello allá Sí ¿Pero esto estaba así antes? No recuerdo No ¿Esto te acuerdas? Que fue lo primero En romper Si tuvimos que dar un rodeo Por eso le podemos decir Que nos siga Para que vaya A ese sitio Y nos habrá Claro No reparar No Hay que mejorar La manía Solo nos quedaba una pieza ¿Ya? El ala Solo nos quedó una ala Ok Vale Ah mira Queda un poco raro Queda un poco raro Sí Que gente Si no va a venir Nadie cae Está chulo Pero es raro ¿No? Sí Vale Mira Aquí están listos Para mejorar Oh yeah Guantes de hiperóxidos Solo hace Iron Man Aquí no hay nada Oh 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 Do you think It'll work Oh It works But will it work The way that we want it to Which means One Long enough to consume An entire flow bridge And two That it won't blow up In our faces When the hyper rust Reaches capacity I have no idea I can't really do A full scale test So after all this Can we still store the flow Of course I just added an alternative Circuit with hyper rust We'll just need to switch it When we need to sever the bridge Ah, bueno, bien And it'll work Just like the flow bursts Severing the flow bridge That also means Cutting off our way home Even our way out of source Yeah Bueno ¿Es eso realmente lo que queremos? I don't know Si te esperan en algún lado ¿Tienes una reunión en algún lado? No ¿Sabes dónde me gusta ir? Me tampoco Pues aquí está Exacto Sí, deberíamos Es muy bien Pues vamos a dejarlo por aquí por hoy Sí Así que como siempre Si os ha gustado Dejanos un like No olvidéis suscribiros Y seguirnos en las redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Bye bye Tchau ¡Gracias!